El documento en estos años de trabajo ha decidido enfocarse en dos líneas temáticas. La primera, el fortalecimiento y la reforma al sistema penitenciario y la segunda, justicia y discapacidad. A lo largo de estos años hemos asesorado a 30 personas con discapacidad psicosocial e intelectual y a más de 150 personas privadas de libertad y sus familiares. Hemos acompañado el proceso penal de 30 personas con discapacidad y de 15 personas privadas de libertad, de las cuales se ha logrado la liberación de cinco. Hemos iniciado un proceso de capacitación a jueces en el Distrito Federal sobre los derechos de las personas con discapacidad. E igualmente hemos iniciado un proceso de capacitación a defensores de oficio en la materia de ejecución penal y derechos humanos. En la materia de investigación e incidencia en políticas públicas, elaboramos la colección Conoce Tus Derechos, que es una guía dirigida a las personas privadas de libertad y sus familiares, basada en la reforma al sistema de justicia penitenciaria. De la colección Conoce Tus Derechos elaboramos un número especial enfocado para las mujeres. Las mujeres son un grupo altamente vulnerable y una vez que entran a prisión son olvidadas por sus familiares, por lo que resulta muy importante que conozcan sus derechos y que los puedan exigir. Elaboramos el informe hacia un sistema de justicia incluyente, proceso penal y discapacidad psicosocial. Este informe es el resultado de dos años de investigación de mesas de trabajo con actores estratégicos, con organizaciones de la sociedad civil y de personas con discapacidad. Trabajamos y hemos acompañado el proceso de elaboración de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual será aprobada en los próximos días. Esta ley homologará el sistema penitenciario de todo el país. Hemos posicionado nuestro trabajo frente a organismos internacionales. Así fue que logramos las primeras recomendaciones en materia de discapacidad hechas por un organismo internacional al gobierno mexicano. Tuvimos cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos sobre la situación de las personas privadas de libertad y dos sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial. Presentamos un caso al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este es el primer caso que este comité va a conocer sobre México. Hemos elaborado dos cortos documentales. Uno sobre la historia de Iben, que relata las dificultades a las que se enfrentan las personas una vez que salen de prisión. El otro es la historia de Víctor, que relata las dificultades a las que se enfrenta durante su proceso penal y una vez que se encuentra en prisión. Víctor es una persona con discapacidad psicosocial. En 2015, Documenta asistió al Foro Mundial sobre Democracia, en donde logramos hacer alianzas con organizaciones y activistas de todo el mundo que trabajan para fortalecer la democracia en sus países. Documenta participó presencialmente en el examen de México frente al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. De ahí, Documenta logró las primeras recomendaciones en materia de discapacidad enfocadas en el acceso a la justicia penal. En 2015, Documenta acompañó la visita del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas y la visita in loco por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El compromiso de Documenta es incidir en la política pública y en la legislación del país. Si logramos que los organismos internacionales presionen al gobierno mexicano, podemos lograr esa incidencia. Hoy, México vive un contexto muy difícil de violaciones a derechos humanos y por eso necesitamos una sociedad civil fuerte y organizada. Para el 2016, Documenta pretende seguir visibilizando y comunicando los temas que trabaja y así lograr incidir en la política pública de nuestro país. Como siempre,quierda archivo, hiçbir noticia bienes necesarias... ... ... ... ... Gracias por ver el video.